La antigua selva tropical de la Antártida Y si te dijera que en la Antártida, debajo de capas de hielo e historia, hay una antigua selva tropical, ¿me creerías? Bueno, es la verdad. La Antártida, el quinto continente y el más austral del mundo, ha sido durante mucho tiempo un lugar para valientes. Al capitán estadounidense John Davis, se le atribuye el primer aterrizaje documentado en 1821. Pero hoy en día, no son los aventureros sino los científicos los que desafían el frío para estudiar los misterios del planeta. Cambio climático, microorganismos, animales en peligro de extinción y especies de plantas raras, por nombrar algunos. La Antártida moderna es casi inhabitable y solo entre 1.000 y 5.000 personas viven allí en estaciones de investigación seguras. Estudian el medio ambiente que hoy en día solo puede sustentar a muy pocas plantas. Sin embargo, no siempre fue así. Las investigaciones ahora sugieren que el contexto helado alguna vez tuvo una selva tropical llena de plantas exóticas. El Dr. Johann Klagers y su equipo del Instituto Alfred Wegener de Alemania fueron a la Antártida en el año 2020, no por el hielo sino para descubrir su pasado oculto. En el documental de la revista científica Nature, llamado Un Antiguo Bosque Lluvioso Antártico, compartieron su sorprendente hallazgo. Usando un taladro especial, excavaron 30 metros en el fondo del mar y descubrieron evidencia de una antigua y exuberante selva tropical. ¿Qué tipo de criaturas crees que alguna vez vivieron aquí? El Dr. Klagers explicó que hace 90 millones de años la Antártida estaba libre de hielo y probablemente rebosaba de vida. Descubrieron que la temperatura media anual en aquel entonces era de unos 12 grados Celsius. Y si bien esto puede no parecer tan caluroso, fue lo suficientemente cálido como para crear un ambiente de selva tropical pantanosa. Este es el gran problema. Incluso Joe Rogan se sumó al descubrimiento cuando habló sobre estos nuevos hallazgos en su podcast. Sabes que si Rogan está hablando de eso es porque es gran cosa. Cuando excavaron en el hielo, el equipo sacó muestras de núcleos que contenían algo inusual. Entonces decidieron escanearlo con un escáner CT. Y adivina qué encontraron. Los escaneos revelaron arenisca con una red de raíces fósiles, perfectamente conservada. El Dr. Klagos dijo que era como perforar un bosque moderno revelando raíces finas y gruesas entrelazadas. Análisis más detallados de polen fosilizado y esporas mostraron que la Antártida alguna vez tuvo temperaturas cálidas similares al del norte de Italia. Klagos también sugirió que probablemente allí vivieron dinosaurios e insectos que soportaron largos periodos de oscuridad debido a la noche polar. En aquel entonces la Tierra estaba en su punto más caliente, con niveles de dióxido de carbono mucho más altos que los actuales. Este descubrimiento es crucial para comprender cómo se vería nuestro planeta con los cambios climáticos actuales. Supongo que lo descubriremos pronto. Entonces, si bien la Antártida actual es un lugar helado e inhóspito, alguna vez prosperó como una selva tropical verde y exuberante. Descubrimientos como este ayudan a los científicos a predecir y prepararse para los impactos del cambio climático en nuestro mundo. ¡Y ahora es hora de agradecer! Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de Internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Pero si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Cráter de impacto oculto Imagínate descubrir un cráter de impacto oculto tan grande como Ohio. Bueno, eso es exactamente lo que encontraron los científicos en la Antártida. Los investigadores creen que el cráter fue formado por una roca espacial que provocó la mayor extinción masiva en la Tierra hace 250 millones de años. Este cráter, enterrado bajo media milla de hielo, es más que el doble del tamaño que el que contribuyó a la desaparición de los dinosaurios. Entonces, ¿cómo encontraron este colosal cráter? Los investigadores utilizaron los satélites GRACE de la NASA para medir las diferencias de gravedad en el paisaje helado en 2006. Sorprendentemente, estos satélites detectaron una concentración de masa densa conocida como mascón, que insinuaba un lugar de impacto. El profesor Ralph von Fries, que enseña ciencias geológicas de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que si viera la misma señal del mascón en la Luna, esperaría ver un cráter a su alrededor. Cuando los investigadores superpusieron imágenes de radar aéreo, detectaron una cresta circular de 483 kilómetros de ancho debajo de hielo. El mascón encajó perfectamente dentro de este círculo, confirmando la presencia de un cráter. ¿Pero qué tiene de importante este cráter? Pues bien, el cráter situado en la región de Wilkes Land, en la Antártida Oriental, al sur de Australia, podría haber provocado la desintegración del antiguo supercontinente Gondwana. ¿Alguna vez has oído hablar de él? Fue esta enorme masa de tierra la que alguna vez abarcó América del Sur, la Antártida, África, Arabia, Zelanda y el supercontinente Indio. Pero cuando fue alcanzada por un meteorito hace millones de años, todo cambió. El impacto provocó la desintegración de este supercontinente y finalmente empujó a Australia hacia el norte. Von Fries también señaló que el impacto de Wilkes Land es mucho mayor que el impacto que supuestamente mató a los dinosaurios. ¿Lo puedes creer? ¿Pero este impacto realmente provocó la extinción del Pérmico Triásico? Este evento de extinción acabó con la mayor parte de la vida en la Tierra y en los océanos, preparando el escenario para que los dinosaurios dominaran el planeta. Si bien algunos científicos han culpado a la actividad volcánica u otros factores, el descubrimiento de este enorme cráter respalda la teoría que estuvo involucrando un meteorito. Este cráter recién descubierto tiene más del doble del tamaño del cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, que se ha relacionado con la extinción de los dinosaurios. El meteoro de Chicxulub tenía aproximadamente 10 kilómetros de ancho, mientras que el meteoro de Wilkes Land podría haber tenido hasta 48 kilómetros de ancho. El descubrimiento fue anunciado por la investigadora postdoctoral Lamir Potts y fue financiado por la NASA y la Fundación Nacional de Ciencias. Se presentó inicialmente en la reunión de la Asamblea Conjunta de la Unión Geofísica Estadounidense en Baltimore. Sin embargo, se necesita más trabajo para confirmar el hallazgo. Una forma de verificarlo sería reclutar muestras de rocas del cráter y analizar su estructura para ver si coinciden, con lo que se esperaría de un impacto tan colosal. Sin embargo, no está claro si se han realizado pruebas de este tipo. ¡Virus zombie! Parece que un virus zombie te convertiría en un monstruo no muerto. Así que no es de extrañar por qué la gente se asustó cuando se encontraron antiguos virus zombies en el permafrost derretido del Ártico. Parece el argumento de una película de ciencia ficción, pero los científicos están realmente preocupados de que estos virus puedan desencadenar una emergencia sanitaria mundial. No, no te convertirías en zombie, pero puede suponer una amenaza en un futuro próximo. El genetista Jean-Michel Claverie, de la Universidad de Aix-Maxer, advierte que esta amenaza es muy real. Claverie dijo a The Guardian que debemos estar preparados para hacer frente a estos virus antes de que causen estragos en nuestro sistema inmunológico. Pero, ¿qué son exactamente los virus zombies? Los llamados microbios matusalén o virus zombies han estado congelados en el permafrost durante decenas de miles de años. El permafrost cubre casi el 20% del hemisferio norte de la Tierra y es un congelador perfecto, frío, oscuro y libre de oxígeno. Claverie dijo que alguien podría poner yogurt en el permafrost y aún así sería comestible 50.000 años después. Entonces, estos virus podrían remontarse a un millón de años, mucho antes de que existieran los humanos. Nuestros sistemas inmunológicos actuales nunca se han encontrado con estos virus antiguos, lo que significa que no hemos desarrollado una inmunidad natural contra ellos. Claverie propuso la posibilidad, aunque improbable, de que un virus que una vez infectó a los neandertales regresara y nos infectara a nosotros. Es como abrir una caja de Pandora llena de patógenos prehistóricos. Entonces, ¿qué están haciendo los científicos para prepararse para una de estas pandemias de virus zombis? Actualmente, los expertos colaboran con la Universidad del Ártico para crear una red de seguimiento. Esta red tiene como objetivo identificar tempranamente cualquier enfermedad causada por estos antiguos microorganismos. El plan incluye instalaciones de cuarentena y servicios médicos para contener cualquier brote, asegurando que los pacientes contagiosos no puedan propagar enfermedades más allá de la región. Pero seamos honestos, ¿cuáles son las posibilidades de que se produzca una nueva pandemia? Bueno, considerando cómo lidiamos con una pandemia inesperada que comenzó en 2020, no es tan improbable. Los virólogos creen que existe un riesgo legítimo de que estos virus zombis vuelvan a la vida e infecten a cualquiera que esté en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los científicos no saben realmente qué virus podrían esconderse en el permafrost, pero existe un riesgo real de que uno de ellos sea capaz de desencadenar un brote de una enfermedad que nunca antes se había tratado. La idea de que esté surgiendo una forma antigua de polio u otro virus no es solo una teoría descabellada, es una posibilidad que los científicos se están tomando muy en serio. Así que asegúrate de lavarte las manos y mantenerte lo más lejos posible del permafrost, porque nunca se sabe lo que podría haber debajo de la superficie esperando infectarte. Tesoros canadienses El hielo en una zona remota del norte de Canadá esconde un tesoro de artefactos antiguos. ¿Pero qué se ocultaba bajo la superficie? En el Parque Provincial Monte Etcisa, el derretimiento del hielo ha revelado objetos que datan de hace 7.000 años y pertenecen a las primeras naciones Taltán. ¿Pero quiénes son ellos? te estarás preguntando. Son un grupo indígena originario de Canadá. Históricamente los Taltán eran seminómadas. Dependían de la pesca, la caza y la recolección para alimentarse. También son conocidos por su rico patrimonio cultural, que incluye intrincados trabajos con cuentas, narraciones y una profunda conexión espiritual con la tierra. A pesar de los desafíos de la colonización y el desarrollo moderno, el pueblo Taltán continúa preservando sus prácticas culturales en la actualidad. El Monte Etcisa, un volcán en el noroeste de Colombia Británica, ha sido un lugar de caza vital para el pueblo Taltán durante milenios. Y que gracias a estos descubrimientos, los arqueólogos han aprendido más sobre la vida aquí desde aproximadamente el año 5.000 antes de Cristo. Eso fue hace mucho tiempo. Debajo del hielo, los investigadores encontraron una variedad de objetos fascinantes, como herramientas de hueso, picahielos de asta, recipientes de corteza de abedul, bastones e incluso una bota cocida. Entre estos tesoros se encontraban herramientas hechas de obsidiana, un vidrio negro brillante formado por lava. El arqueólogo principal, Duncan McLaren, quedó asombrado por la gran cantidad de artefactos, especialmente los materiales orgánicos bien conservados como cuero, madera y huesos. Por lo general, estas cosas tienden a desintegrarse y no permanecen mucho tiempo para que los arqueólogos las encuentren. ¿Por qué estos objetos estaban tan bien conservados? Su ubicación remota jugó un papel clave para mantener seguros estos artefactos. Como señaló David Karn, del Ministerio de Medio Ambiente, dijo que el bajo número de visitantes a la zona ayuda a proteger y preservar estas reliquias antiguas. En nueve zonas de hielo, los arqueólogos recuperaron 56 objetos. La datación por carbono los ayudó a determinar la edad y el uso de estas herramientas. Lo que los investigadores encontraron particularmente interesantes fueron dos contenedores de corteza, ambos de hace unos 2.000 años. Uno de ellos tenía costuras detalladas y el otro estaba reforzado con palos para transportar cargas pesadas. Pero, ¿qué hace que estos hallazgos sean tan significativos? Uno de los descubrimientos más destacados fue un picayelo con hasta de 5.000 años de antigüedad, o Ede, en Taltán. Aunque estaba parcialmente roto, mostraba claramente signos de haber sido afilado y moldeado, intencionalmente para facilitar su uso. Otro hallazgo notable fueron los restos de una bota parecida a un mocasín, con costuras intrincadas. Lo que demuestra que los primeros cazadores taltanos crearon artículos sofisticados para sobrevivir al duro clima. Lo que es una locura es que el diseño de esta bota no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Los últimos años de poca nieve en la región han provocado que el hielo se derrita, revelando antiguos tesoros. El equipo de McLaren comenzó su excavación en julio de 2019 después de conseguir financiación durante más de cinco años. Ahora su atención se centra en estudiar y preservar estos frágiles objetos, actualmente alojados en un museo provincial con clima controlado. Hay planes para establecer un museo en el territorio de Taltán para su almacenamiento seguro. El equipo de investigación colaboró con varias organizaciones, Obsidian Discovery, Taltán, Tenem y Hodigi, Youth Group Hike. Todo un trabalenguas, lo sé. Este programa educativo ayuda a los jóvenes Taltán a aprender sobre su historia a través de experiencias prácticas. Los hallazgos arrojan luz sobre la importancia arqueológica y cultural del parque Mount Etcisa. ¿Alguna vez ha sido ese parque? Cuéntanos en los comentarios. Momias con máscara de cobre. ¿Por qué se enterraban momias con máscaras de cobre en tumbas poco profundas bajo el hielo y el permafrost de Siberia? ¿Y por qué les rompieron el cráneo? Actualmente los arqueólogos rusos están trabajando para desentrañar estos misterios en Seleniyar, un sitio lleno de secretos que han estado ocultos durante siglos. Entonces, ¿cuál es el problema con estas momias? Los cuerpos antiguos, encontrados en 34 tumbas, han desconcertado a los científicos desde su descubrimiento hace más de 20 años. Estaban casi perfectamente conservados gracias a las frías temperaturas de la región y las máscaras de cobre que llevaban. ¿Pero para qué servía el uso de las máscaras de cobre? Bueno, probablemente impidieron la oxidación, manteniendo a las momias en buenas condiciones. ¿Pero quienes enterraron a estas personas lo sabían? Desafortunadamente los investigadores no tienen todas las respuestas. Junto con los cuerpos, los investigadores descubrieron cuencos de bronce persas del siglo XI, un hacha de hierro, un cuchillo de combate de hierro, un medallón de plata y estatuillas de bronce. Estos descubrimientos sugieren que Selen y Yar alguna vez fue un bullicioso cruce comercial durante la época medieval. ¿Pero por qué estas momias siberianas tendrían elementos de tan lejos como Persia, que está a unos 6.000 kilómetros al suroeste? Indica que existían extensas redes comerciales que conectaban tierras distantes de maneras inesperadas. Quizás el descubrimiento más escalofriante para los investigadores fue que a muchas de las momias les habían destrozado el cráneo. Natalia Fyodorová, de la Academia de Ciencias de Rusia, cree que esto se hacía poco después de la muerte para proteger a los vivos de los hechizos misteriosos. Se creía que estos hechizos emanaban del difunto, lo que asustaba a los bellezos de los antiguos. Esta práctica de romper cráneos hace eco de las tumbas de vampiros encontradas en Bulgaria, donde se realizaban rituales similares para evitar que los muertos se levantaran. Todas las momias, tanto adultas como niños, fueron enterradas con los pies apuntando hacia el río Garnipolui. También estaban envueltos en pieles de animales como renos, glotones, osos y castores. Pero, ¿qué significa esto para los investigadores? Creen que esto alude a una rica práctica cultural que involucra simbolismo animal y tal vez creencias de una vida futura conectada con la naturaleza. La excavación en el sitio comenzó en 1997, pero se detuvo unos años más tarde, en 2002, debido a objeciones locales. Sin embargo, finalmente el trabajo se reanudó y proporcionó más información sobre estos misteriosos entierros siberianos. ¡El dinosaurio congelado! Imagínate tropezar con los restos perfectamente conservados de un dinosaurio que vivió hace 110 millones de años. Esto es exactamente lo que le sucedió a los trabajadores durante una operación minera en Alberta, Canadá, en el año 2011. Esta criatura parece una mezcla entre un caimán y una tortuga gigante, con placas afiladas, que cubren su caparazón. Pero, ¿por qué este dinosaurio no se convirtió en huesos como el resto de su familia y amigos? El dinosaurio fue identificado como un nodosaurio llamado Borealopelta mark micheli. Este enorme herbívoro, que pesaba más de una tonelada, vagaba por las tierras antiguas, cubierto de impresionantes placas blindadas. Después de su muerte, el dinosaurio terminó en un mar antiguo. De alguna manera quedó boca arriba y no podía darse la vuelta, por lo que finalmente quedó encerrado en el barro. ¿Alguna vez has visto a una tortuga intentar darse la vuelta? Por lo general, pueden hacerlo después de un poco de prueba y error. Pero imagina una tortuga que pesa una tonelada tratando de corregirse. Habría sido casi imposible. El hecho de que el Borealopelta cayera al agua probablemente solo complicó aún más las cosas. En esa tumba fangosa, el dinosaurio se conservó tan bien que incluso su piel, huesos y el contenido de su estómago permanecieron intactos. Encontrar un dinosaurio con características tan bien conservadas es extraordinariamente raro. El fósil fue descubierto en el Museo Real de Paleontología Tirol en 2017, después de un minucioso proceso de seis años para extraerlo de la roca circundante. Este trabajo meticuloso reveló no solo la impresionante armadura del dinosaurio, sino también información detallada sobre su dieta y su entorno. Entonces, ¿qué aprendieron los científicos sobre la última comida de la criatura? Aparentemente, este animal gigante era quisquilloso con la comida. Ahora bien, esto puede parecer fuera de tema, pero tendrá sentido una vez que haya terminado. ¿Sabías que los pandas son totalmente capaces de comer y digerir carne, y sin embargo eligen comer bambú el 99% del tiempo? Bueno, este dinosaurio era similar, podría haber comido cualquier cosa que quisiera, pero principalmente se limitaba a los helechos. Prefería las hojas suaves de helechos específicos, evitando otras plantas comunes como cícadas y coníferas. El contenido del estómago preservado era tan detallado que los investigadores pudieron ver células de las hojas individuales y estomas, los pequeños poros que las plantas utilizan para absorber dióxido de carbono. La presencia de carbono en su estómago sugiere que pastaba en áreas que recientemente fueron afectadas por incendios forestales, alimentándose del exuberante crecimiento verde que sigue. Tal vez al dinosaurio le gustó el sabor ahumado que le daban las hojas. ¿Pero cómo pudo prosperar una criatura tan enorme con una dieta basada en plantas? ¿Y qué otras pistas puede revelar el contenido de su estómago sobre su entorno? Estas son preguntas que los investigadores aún están intentando responder, desde sus placas blindadas hasta su última comida. Este dinosaurio, en cierto modo, ha permitido a los científicos devolverle la vida al mundo antiguo. ¿Resorteras gigantes? En Noruega se encontraron resorteras, lo suficientemente grandes como para que las empuñe un gigante. Al menos eso es lo que creyeron inicialmente los investigadores. En realidad, los objetos resultaron ser algo más emocionante. En agosto de 2011, durante un importante derretimiento en la zona del hielo de Lundbring en Noruega, Lars Pilo y su equipo estaban inspeccionando el borde superior del hielo, pero inesperadamente comenzaron a encontrar artefactos extraños, trozos de textiles, cueros y otros objetos inusuales, cosas que normalmente encontrarías en un sitio de casa. Y mientras el equipo documentaba los hallazgos, Lars y su colega Ryder se aventuraron más en el paisaje. En la densa niebla tropezaron con un gran objeto de madera que parecía una onda gigante y que medía más de un metro de largo. Había un agujero en el mango y se veían marcas de cuchillo a lo largo del objeto. El misterio no hizo más que profundizarse cuando encontraron otro artefacto similar. Pero este era más grande, el doble que el primero. También era un poco más delgado y le faltaba el agujero en el mango. Y justo cuando estaban reflexionando sobre estos objetos, la niebla se disipó, revelando una gran depresión en la cresta de la montaña, previamente cubierta de nieve y hielo. Ahora claramente visible, el suelo estaba lleno de artefactos. Entonces Lars hizo una llamada urgente al equipo de documentación. Durante los días siguientes, el equipo trabajó incansablemente para recuperar tantos artefactos como fuera posible antes de que volviera la nieve. Encontraron evidencia de un antiguo paso de montaña, incluidas cerraduras de hierro, piedras y estiércol de caballo, lo que sugiere que los caballos de carga habían viajado anteriormente por esta área. Sin embargo, los dos grandes objetos de madera inicialmente identificados como resorteras eran demasiado grandes para sus cajas de hallazgos. El equipo tuvo que encontrar otra forma de transportarlos. ¿Cómo crees que lo hicieron? Bueno, simplemente los ataron a la mochila de Raider y los cargaron con cuidado montaña abajo. Entonces, ¿qué eran exactamente estos misteriosos artefactos de madera? Un experto local llamado Jacob los identificó como tank. ¿No es ese el polvo con sabor a naranja que se mezcla con agua y que todas las abuelas guardan encima de su refrigerador? Bueno, sí, pero Jacob no hablaba de eso. Según él, estos objetos se utilizaban para sujetar cargas de trineos, de enos tirados por caballos. Las espigas funcionaban colocando el extremo en el agujero, en la parte delantera del trineo, tirando de una cuerda por debajo y apretándola para sujetar la carga. Sorprendentemente, estas herramientas eran similares a las utilizadas localmente hasta la década de 1950. Pero aquí está el giro. Cuando se dataron los objetos con radiocarbono, se descubrió que uno de ellos databa aproximadamente del año 400 después de Cristo, durante la Edad del Hierro. Esto fue impactante porque significaba que la gente de la Edad del Hierro viajaba a través de estas altas montañas en invierno, trayendo caballos y trineos para el viaje. Incluso descubrieron los esquís de la Edad del Hierro, lo que confirma los viajes invernales a gran altura. Entonces, ¿qué transportaban estos antiguos pueblos en sus trineos a tales altitudes durante los meses más fríos del año? ¿Qué pudo haber sido tan importante para que estas personas arriesgaran sus vidas en la montaña cubierta de nieve y hielo? ¿Y por qué quedaron atrás estas espigas? Estas son las preguntas que siguen sin respuesta, lo que sugiere que es posible que aún hayan más secretos escondidos en el hielo. Sacrificios Incas En lo alto de la cima helada de un volcán de 6.096 metros, los científicos encontraron un descubrimiento bastante sombrío. Los restos momificados congelados de tres niños. Estos niños no subieron a la montaña simplemente por diversión. De hecho, antes de morir, estos niños incas no se divertían en absoluto. Fueron encontrados en el volcán Yuyayaco, en Argentina. ¿Pero quiénes eran y cuál es su historia? Estos jóvenes incas descubiertos, más de 500 años después de su muerte, probablemente formaban parte de un sacrificio ritual. La mayor del grupo, una niña de 13 años conocida como la Doncella de Hielo, estaba acompañada por una niña de 4 años y un niño de 5 años. Los niños elegidos para el sacrificio eran típicamente hijos o hijas de gobernantes y nobles locales. Por lo general, los llevaban a miles de kilómetros de su hogar, a la ciudad de Cusco, la capital del Imperio Inca. Una vez que llegaron, fueron obligados a someterse a importantes rituales de purificación. Desde allí, los niños eran enviados a las cimas de las altas montañas para ser sacrificados. Se cree que morir como sacrificio era visto como un gran honor para los incas. Según la creencia tradicional inca, los niños que eran sacrificados de esta manera nunca morían realmente. En cambio, sus espíritus vigilaban la tierra y a sus familiares desde sus posiciones en la cima de la montaña. Entonces, ¿qué llamó la atención de los investigadores sobre este descubrimiento? Al analizar muestras de cabello de las momias, los científicos determinaron la dieta y el consumo de sustancias de los niños. Descubrieron que estos niños estaban drogados. Los investigadores descubrieron que estos niños consumían cantidades cada vez mayores de hojas de coca y cerveza de maíz, conocida como chicha. Hasta un año antes de su sacrificio, el uso de coca y chicha aumentó significativamente en los últimos meses, especialmente para la doncella de hielo. ¿Pero por qué? La combinación de la hoja de coca que contiene cocaína y chicha probablemente cedó a los niños. Andrew Wilson, arqueólogo de la Universidad de Bradford, explicó a NBC News que la mayor estaba probablemente muy sedada en el momento en que sucumbe a la muerte. Esta sedación, junto con las gélidas condiciones de gran altitud, probablemente contribuyeron a sus muertes sin ningún signo de violencia directa. Entonces, ¿cómo fue su último año? Los investigadores descubrieron que inicialmente las dietas de los niños cambiaron para incluir más carne y maíz, lo que sugiere que fueron elegidos para el sacrificio y tratados como un estilo de vida de alto estatus. Se cree que luego fueron llevados al Cusco, donde vivieron un tiempo bajo el cuidado de sacerdotisas, elaborando chicha y tejidos textiles. Durante sus últimos seis meses, se llevó a cabo una ceremonia ritual de corte de cabello. Este hecho marcó un notable aumento en el consumo de coca entre los niños. Y en las últimas semanas, los investigadores encontraron un aumento fuerte en el consumo de coca y chicha, probablemente mientras los niños realizaban el agotador viaje desde Cusco hasta la cima del volcán. El análisis detallado de estos restos momificados ofrece una visión de los rituales incas y el papel de la coca y la chicha en su cultura. Puede parecer extraño, pero encontrar rastros de estas sustancias no fue tan sorprendente para los investigadores. Aparentemente, ambas eran características comunes de la cultura andina. Sin embargo, el nivel de detalle del estudio fue particularmente fascinante. Ayudó a explicar por qué la doncella de hielo consumió tanta chicha en su último mes y qué indicaba esto sobre su vida y actividades. ¡Cordillera escondida! Viajemos de regreso a la Antártida ahora y hablemos de una de las cosas más singulares que encontrarás allí. Abarcando 1.207 kilómetros, hay toda una cadena montañosa enterrada bajo el hielo y la nieve del continente llamado Montañas Subglaciales de Gamburteser. Dada su ubicación, estos picos apenas han sido explorados. Entonces, ¿qué podrían estar ocultando? La cordillera fue descubierta por primera vez en 1958 por la Tercera Expedición Antártica Soviética. Incluso lleva el nombre del geofísico Grigory A. Gamburteser, que formó parte del equipo que encontró las montañas. ¡Qué honor debe haber sido ese! Pero durante 50 años, fue un misterio cómo se formaron estas cosas. Sin embargo, en el año 2008, los investigadores creen que lo descubrieron. De 2007 a 2009, durante el Año Polar Internacional, científicos de siete países analizaron las montañas enterradas a más de 1.6 kilómetros bajo el hielo antártico utilizando equipos de radar especializados. Su objetivo principal era aprender más sobre los orígenes de Gamburteser. ¡Y lo lograron precisamente! Descubrieron que el sistema Rift de la Antártida Oriental es igual al famoso sistema Rift de África Oriental. Si aún no lo sabías, el sistema de fisuras es una gran grieta o una gran serie de grietas en la corteza terrestre, donde la Tierra se está separando. Piensa en ello como una costura gigante en la superficie del planeta. Se forman cuando las placas tectónicas se alejan unas de otras. Este movimiento crea entonces una tensión que hace que la corteza se estire y se adelgace hasta llegar a agrietarse y formar una grieta. Este proceso conduce muchas veces a la actividad volcánica y a la formación de valles o cuencas. Con el tiempo, estas áreas pueden llenarse de agua, creando lagos. Y resulta que el sistema de Rift de la Antártida Oriental contiene los lagos subglaciales más grandes del continente. Cuando los científicos estudiaron sus datos, descubrieron que durante los últimos mil años se formó una gruesa raíz de la corteza debajo de estas montañas y del sistema de Rift. ¿Pero qué significa esto? ¿Encontraron raíces como raíces de plantas debajo de las montañas? No, en absoluto. La raíz de la corteza terrestre a la que se referían los científicos es una grieta en la Tierra que se extiende 3.000 kilómetros hasta llegar a la India. Eso sí que es una gran grieta. Antes de que existiera la vida, los continentes chocaron creando las montañas originales de la Antártida y esta raíz de la corteza terrestre. Hace entre 250 y 100 millones de años, durante la era de los dinosaurios, las montañas se erosionaron. Luego, el supercontinente Gondwana, del que les hablé antes, se dividió calentando la raíz. Con esto quiero decir que es probable que el magma y gases calientes se filtraran hacia este pequeño canal. Este calentamiento hizo que las montañas volvieran a elevarse. Esta vez, sin embargo, fueron preservados bajo una enorme capa de hielo tan grande como Canadá. Los glaciares y los ríos excavaron valles profundos, obligando a los picos a elevarse y crear un paisaje similar a los Alpes en Europa. Nuestro planeta es capaz de hacer cosas bastante locas. Los próximos pasos en este descubrimiento implicarán perforar el hielo hasta las propias montañas para obtener las primeras muestras de roca de la cordillera. Como dijo con sus propias palabras Robin Bell, de la Universidad de Colombia, tenemos muestras de la luna, pero todavía no tenemos ninguna de los Gamburtesef. ¿Y quién sabe qué más podría esconderse bajo el hielo? Imagina las posibilidades, ruinas de una civilización nunca antes vista, naves espaciales alienígenas, criaturas de las que nunca antes hemos oído hablar, nada está fuera de los límites. ¡Mensaje en una botella! ¿Alguna vez has soñado con encontrar un mensaje secreto en una botella? Si es así, te encantará esta historia. Déjame transportarte a la naturaleza helada del Ártico canadiense hace más de 50 años. El glaciólogo estadounidense Paul T. Walker estaba allí viviendo una vida de exploración, pero descubrió algo impactante durante sus viajes. Entonces, el 10 de julio de 1959, Walker dejó un mensaje especial metido en una botella y cuidadosamente escondido debajo de un montón de piedras. Pero, ¿qué fue lo que exactamente escribió en su mensaje? La nota de Walker detallaba la distancia exacta desde un montículo de rocas utilizado como punto de referencia hasta el borde de un glaciar. Estaban a 51 metros de distancia. Esperaba que alguien encontrara su mensaje y tomara nuevas mediciones más adelante, y luego enviara esos resultados al laboratorio en la Universidad Estatal de Ohio. Lamentablemente, Walker sufrió un derrame cerebral apenas una semana después de dejar la nota. Falleció unos meses después. Ahora avancemos 54 años hacia una aventura moderna. En el verano del 2013, el Dr. Warwick F. Vincent, director del Centro de Estudios del Norte de la Universidad de Laval, y su colega estaban explorando esta remota región ártica. ¿Puedes adivinar qué encontraron? Sí, encontraron el mensaje de Walker en una botella. Este descubrimiento le puso la piel de gallina a Vincent. Entonces, ¿qué sucedió después? Bueno, Vincent quería honrar la petición de Walker. Él y su compañero midieron la distancia hasta el glaciar, tal y como lo había hecho Walker años antes. Y lo que descubrieron los sorprendió. Descubrieron que el glaciar había retrocedido 71 metros desde 1959. Eso es bastante en tan poco tiempo. Este importante retroceso reveló los efectos del calentamiento global, incluso en una de las zonas costeras más frías de la Tierra. Pero, ¿es esto sorprendente? No precisamente. El retroceso de los glaciares, debido al calentamiento global, está bien documentado. Sin embargo, lo que hace esto especial es el descubrimiento en su ubicación. El norte de la isla Ellesmere tiene uno de los climas costeros más fríos del mundo, comparable al de la costa de la Antártida. Por lo tanto, es particularmente sorprendente encontrar un retroceso glaciar tan notable en esta zona extremadamente fría. Los investigadores dicen que el mensaje de Walker en una botella es más que una simple nota del pasado. Es una llamada de atención. Nos recuerda lo rápido que está cambiando nuestro clima global. A pesar del frío extremo del Ártico, incluso estos glaciares se están derritiendo. Número 10. El dinosaurio de huesos fríos. Los científicos descubrieron los restos de un antiguo dinosaurio debajo del hielo en Groenlandia. El dinosaurio es ahora el primero de su tipo que se sabe que vivió en Groenlandia hace unos 214 millones de años durante el período triásico. Esta bestia caminaba sobre dos patas, comía plantas y era de un tamaño mediano en comparación con los otros dinosaurios. Tenía un cuello largo y dientes como agujas tentadas. Y aunque era bastante básico y no demasiado fuera de lo común en el mundo de los dinosaurios, se convertiría en algo muy especial. Este dinosaurio llamado hueso frío, en el idioma Inuit, fue un ancestro temprano de algunos de los dinosaurios más grandes que jamás existieron, los saurópodos. El descubrimiento de los huesos de dinosaurio se remonta a 1994. Los paleontólogos de la Universidad de Harvard descubrieron dos cráneos en la cuenca terrestre de Jemson, en el este de Groenlandia. Al principio pensaron que los cráneos pertenecían a un tipo de plateosáurido, un dinosaurio encontrado en Alemania y Francia. Pero eso no resultó ser cierto. Con tecnología más nueva, los investigadores pudieron ver recientemente que esta es su propia especie, algo completamente nuevo. Además, los investigadores encontraron un cráneo de un dinosaurio joven y un cráneo de un dinosaurio adulto, lo que significaba que podían ver cómo crecía el animal. En este momento, esta es la única especie distinta de dinosaurio de Groenlandia. Los saurópodos terminarían viviendo durante casi 150 años antes de extinguirse. Mucho más tarde, en la línea evolutiva, apareció el titanosaurio, el saurópodo más grande que jamás haya existido con más de 12 metros de largo. Número 9. Carretera vikinga perdida. En Noruega, el arqueólogo Lars Hollerpilo y sus colegas descubrieron una camisa de 1.800 años con un parche de hielo derretido. Dentro de Lomsegi, una montaña en el sur del país, después del descubrimiento, Lars y su equipo comenzaron a preguntarse qué más se escondía debajo de siglos de hielo acumulado. Al final resultó que había un montón de cosas. Comenzaron a excavar el área y encontraron restos de vida cotidiana que se remontan a 2.000 años atrás. Trineos, herramientas, herraduras y otros objetos cotidianos utilizados por los vikingos que habían sido arrojados a un lado y enterrados en la nieve. Los objetos datan de aproximadamente el año 300 a 1.500, por lo que este corredor de viaje por las montañas había sido utilizado hasta hace 500 años. Probablemente fue recorrido por colonos y agricultores que se trasladaban de un asentamiento permanente de invierno a otro durante el verano. A medida que se movían a través del paso de la montaña en grandes convoyes, dejaban atrás de sí cachivaches que ya no necesitaban. Luego, como la nieve se acumulaba a lo largo de los años, estos objetos se preservaron perfectamente en el frío glacial. Lo que es realmente interesante es que los artefactos han demostrado que la actividad humana en el paso comenzó cuando las condiciones climáticas cambiaron, lo que permitió viajar fácilmente por Noruega. Esto condujo a un auge de la población, lo que ayudó a los vikingos alrededor del año 1000 con sus incursiones en toda Europa. Pero luego las cosas cambiaron nuevamente en el siglo XIII. El clima cambió, el paso se volvió congelado e intransitable una vez más y la peste negra acabó con muchas aldeas locales. Luego, durante aproximadamente 500 años, el paso no se volvió a usar. Número 8. Las momias de la expedición Franklin. En el Ártico canadiense, un marinero victoriano de una legendaria expedición perdida fue encontrado momificado en el hielo. Probablemente hayas oído hablar de la desafortunada expedición Franklin. Dos barcos partieron de Inglaterra con la esperanza de encontrar el paso del noroeste, el misterioso enlace entre Europa y Asia. En cambio, quedaron atrapados en el hielo y los 134 hombres murieron. Fueron vistos por última vez en la bahía de Buffin en julio de 1845. Los barcos se encallaron en el hielo cerca de la isla King William. Y después de pasar el invierno allí durante tres años, los hombres abandonaron el barco en 1848. Estaban desesperados por encontrar la civilización, por lo que se establecieron a través del hielo. Nunca llegaron a un lugar seguro y murieron lentamente por exposición y hambre, aunque no antes de recurrir al canibalismo. En 1981, investigadores de la Universidad de Alberta comenzaron a buscar los huesos de los marineros. Encontraron un pequeño cementerio cerca de donde los barcos se habían atascado originalmente. Muchos de los restos humanos mostraban evidencia de que habían recurrido a comerse a sus propios muertos. Luego vino el descubrimiento de John Torrington. Murió el 1 de enero de 1846. Esto lo convirtió en la primera persona en morir en la expedición. Fue enterrado en un ataúd a unos 90 centímetros de profundidad debajo de grava congelada. Cuando los investigadores finalmente lograron quitar la tapa de su ataúd, encontraron a John envuelto en un bloque de hielo, usaron agua tibia para descongelar sus restos y se sorprendieron al ver que estaba casi en las mismas condiciones que cuando murió. El hielo lo había mantenido asombrosamente preservado, luciendo como si solo hubiera muerto hacía unas pocas semanas. Cuando le realizaron la autopsia, descubrieron que John había padecido de tuberculosis y había muerto de neumonía. Número 7. Oso cavernario. Los restos de un oso de las cavernas de la edad de hielo fueron descubiertos en el permafrost ruso, casi perfectamente conservados. Debido a que el cuerpo había estado congelado en el hielo durante decenas de miles de años, apenas se descompuso. Si bien los efectos de estar congelado han dejado un daño mínimo, el oso de las cavernas está totalmente intacto. En realidad es el primer oso de las cavernas que los científicos han encontrado, que todavía tiene tejido blando intacto para que lo estudien. El sorprendente descubrimiento no fue hecho por científicos, sino por un grupo de pastores de renos en el extremo norte de Rusia que se encontraron con la bestia preservada en el hielo. La científica Lena Grigorieva lo llamó el primer y único descubrimiento de este tipo. Los osos de las cavernas solo habían sido conocidos por los científicos hasta ahora gracias a unos pocos huesos descubiertos al azar en las regiones árticas. Esta es la primera vez que un espécimen totalmente preservado, aún con sus órganos internos e incluso su nariz, han sido llevados al laboratorio. Esto es lo que sabemos de este misterioso oso hasta ahora. Es una especie prehistórica que vivió en toda Europa hasta hace 15.000 años. Este oso específico murió en algún momento entre 22.000 y 40.000 años antes de hoy, a unos 8.047 metros de la actual Moscú. Esto es todo lo que realmente sabemos en el momento. Los científicos todavía están tratando de preservar su ADN. Tal vez en el futuro, cuando los científicos finalmente descubran cómo traer de vuelta al mamut lanudo, el oso de las cavernas sea el siguiente. Número 6. Herramientas antiguas. En el año 2000, el arqueólogo Tom Andrews comenzó a recopilar imágenes satelitales de las montañas Mackenzie. Esta es una enorme cadena montañosa en el norte de Canadá, que marca la frontera entre el Yukon y los territorios del noroeste. Tom sabía que había algo aquí que probablemente estaba enterrado bajo el hielo. En 2005, logró recaudar suficiente dinero para viajar en helicóptero, junto con un grupo de investigadores para estudiar un par de parches de hielo. Allí descubrieron algunas cosas extraordinarias. Una trampa para ardillas de hace mil años, utilizada para atrapar animales diminutos, arcos y flechas de hace 850 años y herramientas para disparar lanzas de casi 2.400 años. Tom describió las herramientas como realmente asombrosas. Fueron utilizadas por los antiguos cazadores que vivían en el páramo helado para cazar caribúes y animales pequeños. Estos eran cazadores nativos americanos cuyos antepasados llegaron a América del Norte. Hace más de 10.000 años vivían en todo el norte de Canadá, en regiones en las que la gente ya no vive hoy. Pero lo realmente sorprendente es que los investigadores solo encontraron un puñado de artículos, sin duda, y miles y miles más escondidos debajo del hielo canadiense. Incluso puede haber asentamientos enteros aquí que han permanecido ocultos y sin descubrir, porque están demasiado lejos en el medio de la nada y aún están debajo de innumerables metros de hielo. Número 5. Pueblo fantasma ruso congelado. Hay un lugar en Rusia que ha estado abandonado bajo capas de nieve y hielo durante la última década. Es un suburbio aislado que pertenece a la ciudad minera de Carpón, de Borcuta, a 17.7 kilómetros de distancia. Las temperaturas de la región parecen caer a un inimaginable menos 50 grados Celsius. Cuando llega el invierno, la nieve entierra todos los edificios de la ciudad y el hielo se desliza por los pasillos olvidados. En 2013, la falta de trabajo hizo que las pocas familias que quedaban aquí desarraigaran sus vidas y se mudaran. Sin gente para mantener los edificios y todo lugar convertido en una tierra de diversión posapocalíptica, la nieve entra por las ventanas rotas y llena las escaleras de los edificios de apartamentos. Todo está cubierto de hielo y todo lugar parece un decorado de una película apocalíptica. Por supuesto, la ciudad se descongela durante el verano. Pero el hielo está causando bastante daño a la infraestructura y todo se está rompiendo lentamente. En unos años, todo el suburbio será una ruina de bloques de piedra helados. ¿Encuentras pueblos abandonados como Borcuta, hermosos o espeluznantes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Conchas antárticas. Los investigadores descubrieron recientemente algunas conchas marinas en el páramo helado de la Antártida. Cuando analizaron los isótopos de calcio de las conchas de caracol fosilizadas, así como algunas almejas fosilizadas, encontraron que tenían millones de años, alrededor de 66 millones de años para ser exacto, justo antes de que los dinosaurios se extinguieran. Pero las conchas congeladas revelaron algo impactante. El equipo de investigación de la Universidad North Western descubrió que puede que no haya sido solo un asteroide el que mató a los dinosaurios, sino también un aumento de los niveles globales de CO2. Sí, el asteroide fue definitivamente el último clavo en el ataúd. Sin embargo, los dinosaurios habían estado en camino a la extinción de todos modos. Al menos eso es lo que dice este grupo de científicos. Cuando analizaron las conchas antiguas, encontraron evidencia de una gran entrada de dióxido de carbono. Sin duda, esto había causado que el océano se volviera más ácido, mientras que el clima se volvió tremendamente inestable. No sabemos con certeza qué les habría pasado a los dinosaurios si el asteroide nunca hubiera chocado, pero según los datos de las proyecciones, probablemente no habría sido muy bueno. Número 3. El avión de carga Juliet Delta 321. El 4 de diciembre de 1971, un LC-130 Hércules, utilizado por el programa Antártico de los Estados Unidos, despegó en una misión. El distintivo de llamada del avión de carga era Juliet Delta 321 y debía transportar suministros a bases en toda la Antártida. Pero después de que la aeronave reabasteciera un equipo científico aislado en el este, experimentó un mal funcionamiento. El avión se estrelló contra el hielo, el tren de aterrizaje colapsó y se arruinó, y el vehículo quedó completamente destruido. Afortunadamente, nadie murió. Los pocos miembros de la tripulación fueron rescatados poco después, pero el avión era insalvable. No había nada que nadie pudiera hacer excepto despojarlo de sus componentes más valiosos y dejar que fuera enterrado lentamente bajo la nieve. Este no fue el único avión que se estrelló y fue abandonado en la Antártida. Le pasó a otros dos aviones, el S-130, en los años 70, aunque estos acabaron siendo rescatados. No fue hasta 1986, 15 años después, que un equipo de expertos fue al lugar del accidente del Juliet Delta y pasó cinco días desenterrándolo. Ya había sido enterrado bajo seis metros de nieve compactada y hielo. Tomó mucho trabajo, pero el Juliet Delta finalmente fue sacado de su tumba helada, reparado y puesto de nuevo en el aire. Irónicamente, otro S-130 se perdió durante la operación de salvamento. Número 2. Gatitos de la edad de hielo. En la remota región rusa de Yucutia, un par de gatitos de la edad de hielo fueron excavados en el permafrost. Estos gatitos murieron hace unos 30.000 años y eran mucho más viciosos que cualquier otro gatito con el que probablemente hayas tenido experiencia. Estos gatitos eran las crías de una madre león cavernaria, una bestia que podría rivalizar con cualquier felino grande que aún existiera. Los leones de las cavernas eran feroces y maravillosos depredadores de ápice que vivieron durante los días del mamut y el tigre dientes de sable. Los cachorros de león fueron revelados al mundo en 2015. Desde entonces, los científicos han estado tratando de aprender más sobre ellos. Lo que sabemos hasta ahora es que Uyang y Dina, como se les ha llamado, murieron antes de que pudieran abrir los ojos y antes de que les comenzaran a crecer los dientes de leche. Científicos japoneses realizaron recientemente una tomografía para observar el interior de sus estómagos. Deberían haber encontrado al menos leche, pero en cambio no había nada. Sus estómagos estaban vacíos. Esto significa que los gatitos de las cavernas murieron antes de que tuvieran la oportunidad de probar la leche de su madre. Ahora se cree que solo sobrevivieron uno o dos días. Lamentablemente, este caso se vuelve cada vez más trágico. Según el lugar donde fueron encontrados, así como el suelo cubierto en sus tractos digestivos, se cree que murieron cuando su guarida se derrumbó repentinamente. La madre probablemente había dado a luz, fue a buscar algo de comida y su cueva se vino abajo. Los pobres cachorros murieron de inmediato y luego fueron preservados bajo tierra congelada hasta hace solo unos años. Número 1. Un mundo perdido. Se ha descubierto una serie de estructuras gigantescas enterradas bajo la capa de hielo de la Antártida. Las misteriosas estructuras están congeladas bajo aproximadamente 800 metros de hielo increíblemente grueso. Estas son algunas estructuras bastante grandes también, algunas de ellas tan altas como la Torre Eiffel. Ahora, aquí es donde el descubrimiento se vuelve un poco loco. Los científicos convencionales están bastante seguros de que lo que descubrieron son formaciones geológicas simples. Un equipo de científicos de Bélgica dice que las estructuras son crestas de sedimentos debajo de la capa de hielo de la Antártida, parte de una gran red de túneles y pequeñas montañas. En otras palabras, completamente natural, las masas de tierra gigantes realmente ayudan a mantener el hielo estable arriba. Por otro lado, los teóricos de la conspiración están convencidos de que se trata de una ciudad alienígena. Hay quienes dicen, aunque no hay pruebas que lo demuestren, que las estructuras están hechas por el hombre o por extraterrestres. Estas personas creen que alguien o algo construyó una gran ciudad en la Antártida antes de que hubiera hielo, pero por alguna razón desconocida las personas o los extraterrestres desaparecieron. Cuando llegó la edad de hielo, su ciudad fue enterrada y todos los rastros de su cultura fueron borrados. Estos teóricos de la conspiración afirman que si excavamos 80 metros de profundidad, encontraremos evidencia arqueológica real de una ciudad perdida. Gracias por ver el video. ¿De verdad crees que hay un mundo perdido escondido debajo de la Antártida? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.